Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal una vez más. En el día de hoy, este video me lo pidió una chica en los comentarios de la reseña de este maravilloso producto, este consomé capilar. Hoy yo te voy a mostrar las formas en las que podemos usar este producto. Ojo, debes de tener en cuenta si tu pelo es grasoso o es reseco. Pero nada, no voy a hablar mucho, no voy a abundar. Vamos a comenzar. La forma en la que más me gusta usar este producto es como prepú. Con el pelo totalmente seco, antes de ir a la ducha, varias horas antes, utilizo el producto en todo el cabello, distribuyéndolo desde la raíz, como lo ven aquí, a las puntas. Porque el producto dice que va de raíz a puntas. Me aseguro de abrir bien las partes secas para que todo el pelo quede bien impregnado con el producto. Ahí en el medio, en ese medio, es que yo tengo el pelo tipo, el tipo 4, que es un tipo de pelo que se encoge mucho, que es muy reseco y que se parte fácil. Así que yo siempre le doy especial cuidado a esa parte del cabello. Y ahí entonces impregno bien el cabello del producto, utilizo la cantidad adecuada y dejo el producto por unas 2, 3, 4 horas. Y me ha pasado que he tenido que durarte un día para otro porque se me presenta hacer algo y no me puedo lavar la cabeza ese día. No deja mal olor, no te deja residuos, incluso el pelo hasta se aterriza bonito con el producto. Luego de que termino, me hago una coleta, lo dejo el tiempo requerido y luego me lavo la cabeza como de costumbre. Si tienes el pelo grasoso, esta es la forma en la que dice el frasco que hago utilizar el producto. Vas a la ducha, te mojas el pelo, no has colocado nada, no has colocado nada, mojas el pelo y luego de que mojas el pelo, te das un shampoo. Y después que hayas sacado ese primer shampoo, entonces utilizas el producto, lo dejas actuar por 10 minutos, ya sea con un gorro térmico o debajo de un secador. Luego que dejas actuar el producto, entonces vuelves otra vez, lo enjuagas, te das otro shampoo y te pones tu mascarilla acostumbrada. Y esa es la forma en la que las chicas con el pelo o el cuero cabelludo graso deberían de usarlo. Así que hubo el cabello, quedó bastante, bastante suave, más suave de lo normal, o sea más suave que cuando solo me pongo la mascarilla en el lavado. Y así quedó, ya la raíz está secando. Así quedó, suave, suave, suave con brillo. Yo sé que te gustó el video, así que tú le vas a dar like y si no te has suscrito a tu canal, te vas a suscribir al canal. ¿Para qué te tienes que suscribir al canal? Para que tú no te pierdas de ninguna de las novedades que yo voy a estar subiendo próximamente. Así que suscríbete, suscríbete. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.